400 personas de entre elementos de cada una de las corporaciones. ¿Federales y locales? Estatales, federales y locales. El tema de seguridad es un tema que se tiene que ver desde un tema articulado con la colaboración de los tres órdenes de gobierno, no puede ser de otra forma. ¿Cuántos visitantes esperan y la derrama económica? Pues ahorita estamos haciendo un ajuste porque hemos tenido muchísima respuesta con el mosaico. Inicialmente pensábamos que íbamos a tener una afluencia aproximada de unos 19 mil visitantes. Ahorita ya rebasamos la meta que nos habíamos propuesto y en la derrama económica pues arriba de los 50 millones.